¡Gracias! 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 ¡Franqu superior, fronie! ¡No viva o no, divina, divina, notainya! ¿Qué acaba con Periodistía del Paísfetías a la Reby? ¡No vale? ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Yo lo pago! Las cosas aquí en el campo se demuestran. ¡El otro cartón, estos dos! ¡Yo lo pago! ¡No se, no se, no! ¡No se, no! ¡No se, no! ¡Y la gente que está aquí hasta la misma puerta, se ven ahí adentro! ¡No se, no se! ¡No, señor! ¡No, no, para mí! Él está cantando Ferro. Él está cantando Ferro y tú canta Fauna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lola! 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 Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Lola, 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 L ¡Viva Pilina! ¡Viva Pilina! ¡Viva! 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 ¡Viva Pilina! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡No te vayas, no te vayas! 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 ¡Gol! 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mascotas! ¡ 안에! ¡ 안에! ¡ 안에! ¡Gracias! 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 ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Mándalos a la verga, los gustos! ¡Ven a los que los margen! ¡Vaya, chiqui! ¡Mándalos a la verga! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Gracias! 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 Adiós, 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 adiós. Adiós.